Cuando te vi por primera vez, vi en ti la mujer perfecta, tu sonrisa cautivadora, tus ojos iluminantes. Me sonrojé al mirarte, así como tú lo hiciste, me quimiquiaste, al mismo tiempo me robaste mi corazón. De pensar que serías la mujer ideal, de decirte mi única entre un millón, amaba tantas cosas de ti. De pensar que me amabas, de no pensar que no lo hacías, que hoy han pasado muchos años, y sigo pensando en ti.